Hola que tal Ahora les voy a enseñar cómo usar este mockup que pueden descargar en la descripción En la parte de arriba están los objetos inteligentes donde puedes reemplazar los diseños de este mockup y después tenemos un efecto aquí y después tenemos los colores del fondo en la última capa para poder editar este mockup hay que darle doble clic en este iconito de la capa y aquí en esta parte es donde te puedes editar cualquier cosa voy a editar la información, la voy a quitar salvas este documento, lo cierras y automáticamente se actualiza en el diseño voy a darle comando Z para ir para atrás igualmente con el otro diseño doble clic, hago un cambio, lo salvo, cierro esta ventana y automáticamente aquí podemos ver cómo se cambió voy a darle control o comando Z y después en la capa siguiente dice mate effects es el efecto mate aquí puedes darle un poquito de efecto como el laminado mate al diseño lo puedes activar por completo, lo puedes agregar ahorita lo voy a poner como 20% y en la última capa si le das clic a este iconito puedes cambiar el color del fondo por ejemplo aquí quiero uno gris pues aquí podemos ver cómo cambia igualmente en el paquete viene este archivo que es el mismo tamaño de la tarjeta de presentación en el mockup por ejemplo voy a hacer algo bien rapidito y aquí voy a poner un texto rápidamente lo voy a copiar y voy a entrar aquí al objeto inteligente lo voy a pegar nuevamente lo grabo cierro esta ventana y automáticamente se actualiza en el diseño una cosa muy buena de este diseño es que estas tarjetas pueden ser horizontal o vertical voy aquí rapidito a poner el diseño de manera vertical igualmente salvo, cierro y se actualiza aquí entonces voy a hacer la comparación pueden ver cómo se ve bien en los dos formatos rápidamente voy a ir a esta tarjeta voy a girar el logotipo grabo, cierro y automáticamente se actualiza entonces este es cómo se usa el mockup si tienen alguna pregunta dejen un comentario y cualquier cosa esto es para servirles muchas gracias 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 gracias